hola bienvenido a la numerología un lugar para conocerse y de qué manera y hoy nos va a tocar la señorita naya bueno también un pedido de los tantos que me hacen a través de las redes sociales querés saber qué es un estudio numerológico qué son los códigos sagrados cómo conectarte conmigo etcétera el final del vídeo en dos minutos y medio te lo cuento rápido bueno esto de llevar letras a números números que a su vez tienen una significación distinta diferente es muy antiguo es muy antiguo si te pones a investigar vas a encontrar material ya sea en pdf ya sea acá en vídeos en youtube este sobre sobre bueno sobre la antigüedad de estas cosas así que es este a qué es lo que voy esto no tiene no tiene un dueño digamos no ya que fue un conocimiento que distintas culturas fueron tomando fueron elaborando encontrando quizás junto con la astrología junto con tarot numerología por hablar de algunas y de esta forma que nosotros las conocemos pero las culturas antiguas la usaban o la conocían de otras maneras tanto en américa en el norte de europa como en el norte de perdón como toda áfrica incluso este asia y medio oriente todo el mundo en las culturas antiguas conocía estas cosas las usaba hasta que bueno ha llegado a nosotros en este formato que quiero significarte con esto del significado de los nombres bueno que vos veas cómo funciona la técnica que te fijes si esto tiene que ver con vos con tu vida con tus cosas con tu forma de ser no para decirme a mí que yo tengo la verdad sino en el sentido de los vídeos ayudar el sentido de los vídeos abrir un poquito la puerta a que mires las cosas quizás desde otro desde otro lugar así como lo vamos a empezar con el de con este caso con naia vamos a ir a las vocales y vas a ver que las vocales en las dos a tenemos un 1 cada una y en la i un 9 si vos sumas 1 más 9 más 1 te da un 11 este 11 lo vamos a dejar así se considera un número maestro ya te voy a explicar por qué y le vamos a llamar esencia vamos a ir ahora a las consonantes en la n un 5 en la h un 8 8 y 5 13 este 13 se considera un número cárnico que cuando aparece en un nombre o en una fecha tiene un mensaje aparte por eso ahí arriba en las tarjetas te voy a dejar qué significa el 13 cuando aparece así en un nombre o una fecha porque porque hay un mensaje hay un mensaje donde ciertas cosas son necesarios cambiarlas ahí en el vídeo se explica bien el sentido del 13 este 13 lo vamos a sumar a su vez 1 más 3 4 y este 4 le vamos a llamar imagen tenemos 11 de esencia 4 de imagen si lo sumas te da un 15 este 15 a su vez lo sumamos 1 más 5 te da 6 y le vamos a llamar el número del destino misión camino de vida sendero de la vida mensaje de la vida me gusta mucho a mí porque en el fondo es eso es el mensaje hacia nosotros bueno vamos a la esencia de naya qué es la esencia la esencia es justamente lo fundamental la esencia es donde están nuestros deseos como decían los viejos maestros el ser humano reencarna tantas veces como sea necesario por dos razones por el karma y por los deseos inconclusos acá en las vocales nos encontramos con los deseos pero no solamente con eso sino también con los talentos con las capacidades con nuestro aspecto con nuestra forma de ser algunos aspectos de la forma de ser otros aspectos están en la fecha qué son las herramientas en las vocales están signadas están las vibraciones signadas de nuestras herramientas los elementos que traemos esta vida para desarrollarnos en este caso el 11 habla de inspiración habla de ideas habla de intuición de espiritualidad de buscar siempre ayudar a los demás a naya le encanta esta cosa de estar siempre pensando en nuevas ideas nuevos proyectos nuevas cosas imagina mucho los 11 tienen el pecado por decir así de este de vivir en las nubes dirían las abuelas las abuelas nos decían cuando nosotros nos quedábamos pensando así y venían las abuelas y dicen uy ya está mira ya están las nubes el chico este claro porque el 11 es muy imaginativo siempre está imaginando cosas siempre está soñando como quien diría bueno pero qué sucede en esto en esta ensoñación tiene muchas ideas y esas ideas son lo que siempre le tiene le van a servir a naya en diferentes momentos de su vida obviamente el 11 tiene una conexión igual que el 7 una conexión muy fuerte con la intuición se pueden conectar con su intuición y sentirla escucharla percibirla y esto es muy bueno a la hora de tomar decisiones en el tema trabajo o en el tema relaciones este todo lo que tenga que ver con ayudar a los demás todo trabajo que sea en contacto con los demás es excelente entonces incluso distinto tipo de ramas no importa la rama de trabajo o de desarrollo que nadie adquiera siempre la idea va a ser ayudar estimular el desarrollo de las demás personas los 11 cuando están bien encaminados por eso se dice un número maestro vienen a intentar ayudar a los demás ojo número maestro porque porque el mensaje es muy fuerte el mensaje de un 11 o el mensaje de un 22 habla de que es necesario realizar los cambios que se deban realizar para que esta acción pueda ser positiva para que este esta necesidad de elevarse por el por el promedio de buscar soluciones de buscar nuevos caminos y ayudar primero ayudarse a sí mismo y de ahí ayudar a los demás es lo que la es lo que digamos se debe lograr porque si no terminas en el aspecto negativo del 11 que ahora te lo voy a contar cuando uno no va por el aspecto positivo esta cosa de fluir hacia arriba de siempre más ideas de generar acciones de generar cosas sucede que lo hace se pone en tímido la timidez el miedo el no expresar quién soy qué quiero hacer y cómo quiero hacerlo esto lleva a que siempre se tengan dudas todo el tiempo dudas miedos porque porque cuando el 11 está en negativo se pone como un 2 si uno más uno dos agarra toma la actitud negativa la timidez el miedo a expresarse no no perdón tener miedo a no ser aceptado por lo que pienso por lo que digo entonces estoy todo el tiempo mirando hacia afuera en vez de mirarme la adentro y buscar las respuestas ahí la timidez la duda y hay otra cosa más el siempre estar escuchando lo que los demás dicen y no la propia voz interna el escuchar siempre lo que los demás dicen y tomar lo que los demás dicen como la verdad o como el camino real cuando cada uno de nosotros tenemos nuestro propio camino cada uno de nosotros viene a realizar un camino tenemos que escucharlo tenemos que aprender ahí es donde tenemos que aprender bien vamos a la imagen en imagen 4 la imagen es una vibración que todos emanamos inconscientemente y que es como número social el número que nos muestra como somos pero desde lo visual desde la primera percepción no es la esencia la esencia es nuestro verdadero ser la imagen es como nos mostramos en este caso en 4 este 4 habla de que te van a ver como alguien responsable como alguien con los pies a la tierra como una persona seria digamos no seria en el sentido no que no se rían digo como una persona este muy esquemática si querés o formal ahí está el 4 sería la imagen formal ese es el término bueno vamos al último número el destino misión este número de que nos va a hablar nos va a hablar de cómo tenemos que encaminar todos estas esto que está en ese 11 allá positivo no este 6 habla de hacernos responsables porque el 6 es el número de la familia si si pero cuando está acá en el destino misión te está contando que es necesario hacerse responsable de que y vos nadie me dirás no pero si yo soy responsable que si yo en la escuela en mis estudios en el trabajo o en mis relaciones bien ahora este 6 dice que te estás haciendo responsable de vos te estás haciendo responsable de vos estás tomando las decisiones en base a lo que vos estás percibiendo de vos de ti lo que realmente querés hacer en la vida estás yendo por ese camino o todo el tiempo estás dudando y todo el tiempo estás haciendo para los demás pero no para vos misma y ojo esto y hay que aclararlo bien porque si no se mal entiende nos han educado desde muy niños a que bueno hay que hay a que hay que hacer el bien y que por ninguna razón deberíamos hacer algo en contra de los demás por más que si en contra nuestra o sea se entiende lo que quiero decir se me explico como que yo tengo que evitar el daño a los demás sí pero si me lo estoy haciendo a mí mismo a eso no es un problema eso no sería algo para tener en cuenta y ahí es donde está el grave error hay un viejo dicho que dice amate a ti mismo para poder amar a los demás conocete a ti mismo para conocer más a los demás comprender más a los demás es por ahí es al revés entonces este 6 dice hacete responsable de vos de lo que vos sentís de lo que vos pensás de lo que vos querés para la vida y desde ahí para desde ahí poder ayudar mejor cuando uno empieza a ir por el camino siendo uno mismo respetándose los límites respetándose lo que uno quiere y no quiere de la vida como uno quiere caminar este camino entonces cuando uno empieza a tener ese respeto hacia uno automáticamente va a respetar mucho mejor a los demás va a amar mejor a los demás porque uno mismo se está comprendiendo hacer el esfuerzo al revés es lo que nos lleva a después sentir esos vacíos esa esa sensación de no sentirse pleno no sentirse completamente satisfecho a lo que voy esto no es una alimentación del ego esto es darme a mí mismo lo que necesito porque es lo que quiero es lo que venimos cada uno viene a vivir su vida y en la medida que me voy desarrollando espiritual emocionalmente en todos los aspectos incluso físicamente cuánta gente ha cambiado su físico en base a que bueno se quiere se cuida 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 su aspecto cuida su no por una cuestión de haber de belleza de salir en la foto de instagram o en la foto de facebook digo cuidarse en algún sentido y de esa forma también me estoy queriendo también me estoy valorando me estoy teniendo en cuenta es por ahí nadie a donde tenés que ir entonces cuando empieces a ir por ahí la vida empieza a sonreír entonces cuando digo la vida empieza a sonreír uno empieza a sentir paz paz tranquilidad armonía con uno mismo qué pasa con los demás bueno los demás también tienen sus problemas los demás también tienen que buscar su paz y su armonía la armonía y la paz es un trabajo primero individual y después colectivo pero no una obligación digo cuando vivimos en relación con los demás tenemos que tener ciertas reglas claras para poder vivir en paz y en armonía pero no puede ser una obligación tampoco es una obligación creer a nadie tampoco es una obligación hacer feliz a nadie uno da lo que puede y ese es el secreto simple pero lo que pasa es que nosotros la complicamos así que bueno Naya fíjate todo lo que te estoy contando y si te sirve me alegro y si no te sirve como siempre digo seguí buscando porque siempre hay respuestas para aquel que busca bueno les mando un beso a Naya a las personas que bueno me dieron este nombre les agradezco a las personas que se están suscribiendo por favor compartan mi trabajo así se sigue difundiendo si te gusta darle un like suscríbete como ya te dije y bueno ahora te voy a explicar en dos minutos y medio que es un estudio numerológico es esto mismo que hice con un nombre pero con todos tus nombres con la fecha donde se va a explicar el porqué del pasado el para qué del pasado en el pasado todo lo que ha sucedido tiene un sentido no es una cosa que voy a decir bueno me tocó nacer así listo no 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 eso tiene explicación en tu vida así que comprender eso saber cómo estoy hoy desde el hoy cómo lo construyo para que después el futuro los vientos futuros yo pueda armarlo mejor saber que el futuro viene de determinada manera y bueno prepararme ante eso incluso hasta ir modificándolo de a poco pero cómo con actitudes cómo conociéndome podés hacer todas las preguntas que vos quieras en un estudio numerológico así que bueno simplemente es tu curiosidad y tus ganas de poder superarte así que no solamente ofrezco el estudio numerológico completo también el estudio express que es responderte tres preguntas y la consulta voluntaria que es responderte una la diferencia entre ellas está en el costo el estudio numerológico completo sale 35 dólares la consulta express 10 y la consulta voluntaria bueno es una donación voluntaria de lo que vos quieras o puedas un dólar dos dólares tres dólares cinco dólares no sé lo que vos pueda no hay ningún problema o bien si no podés no se puede listo la consulta se hace igual cómo te conectas con perdón los códigos sagrados estaba olvidando bueno los códigos sagrados son números números que a través de un trabajo de visualización un trabajo de meditación activas tus chakras internos te armonizas buscas armonizarte con la energía universal con la energía sanadora a cada problema de la vida le corresponde un código sagrado un número como te conectas conmigo a través de las redes sociales me encontras como nan numerología en facebook y en instagram te dejo un número personal en el correo nan numerología arroba gmail.com si estás en argentina querés hacer tu estudio bueno simplemente me escribís pedís el estudio que necesitas y sea bueno a través de transferencia bancaria sistema wala o sistema mercado pago lo mismo podés hacerlo por paypal y si estás en el exterior paypal es la mejor manera la mejor plataforma más segura más sencilla rápida así que bueno acordate estamos en el mes de hacer dos nombres por día para que encuentres el tuyo no lo encontrás me escribís y como están estos nombres que estoy haciendo ahora los vamos haciendo acá en el canal te mando un beso un abrazo cuídate mucho nos vemos en la próxima chau